Evita el exceso. Los mexicanos somos grandes vecinos, como el portero que se despide con su... Vámonos, que aquí espantan. La que te echa porras. O el del taxi que dice... Así está bien, joven. Por eso, a rifarte los Takeshis. O felicitarlos, aunque no sea su cumple. Porque los mexicanos sabemos cómo mantenernos unidos a pesar de la distancia. Cerveza indio. Cerveza indio.